Muchas, muchas gracias, querido Juan Carlos Blanco Martín, Juan Carlos Blanco Martín, por haber colaborado con nuestra película Psicomagia, un arte para sanar. En cambio de tu ayuda te voy a leer el tarot, lo mejor que pueda, lo mejor que pueda. Me has enviado datos sobre ti, ves tú, eres heterosexual, pero tienes una curiosidad a veces por los hombres no sexual, pero tienes una curiosidad por los hombres. Después te voy a explicar de dónde viene la curiosidad según lo que yo creo. Y luego tienes un tartamudeo, ¿cierto? Esa es una pequeña dificultad también social. Y luego tienes una buena pareja, pero ella tiene más edad que tú. Entonces tú sientes, creo haber sentido que sientes una especie de... Que no están en el mismo plano, supongo que de edad, ¿no es cierto? Que en cierta manera tú quisieras una mujer de tu edad. Bueno, no lo has dicho así, pero así lo he entendido yo. Bueno, en realidad tienes pareja entonces con un arquetipo materno. Y otra cosa que yo vislumbro es que hablas de tu madre y tú quisieras que tu madre te dijera que sí se interesa por ti, ves tú, pero ella está ocupada en sus problemas, ¿no? Falta ese interés que tú necesitas, ese interés. Pero necesitas a tu madre. Pero no me dices que necesitas a tu padre. Es decir, hay una especie de borrar, en cierto sentido, en tu pregunta al padre. Y allí está el problema. ¿Ves tú? Las cartas que elegiste es el siete. El siete es... En este caso es un adolescente, es un príncipe, no es un rey. ¿Ves? Es un príncipe que va con su caballo. ¿A dónde va con su caballo? Por lo que yo sé de ti, a fijarse bien en una relación estable con esta mujer maravillosa, la estrella, una mujer cósmica que se preocupa del mundo. ¿Ves? Está limpiando el río donde ella está. Entonces, apta para preocuparse de ti. Tú deseas tener una madre ideal. Y frente a esa mujer grandiosa, madre ideal, te sientes más joven, te sientes un muchacho. ¿Ves? Y luego, aquí tú tienes el cuatro. Tú crees que andas buscando la paz, ¿ves tú? Porque el catorce, la temperancia, es agregar agua al vino, equilibrar las cosas. Estás buscando la unión entre tu padre y tu madre. Te lo digo, a riesgo de equivocarme grandemente. Estás buscando la unión entre tu padre y tu madre, que faltó. ¿Para qué? Porque tú dices también que te encanta mucho y te gusta mucho y tienes mucha alegría cuando satisfaces sexualmente a una mujer. Te da alegría satisfacerla. Pero te da alegría tener ese poder de dar el placer. Y yo creo que es poder que tu padre no tuvo con tu madre. Quizás nunca viste a tu padre darle placer a tu madre. Yo creo, a riesgo de equivocarme, ¿eh? Entonces, debajo de esto está el emperador, ¿ves tú? Ese padre que no ves, ese padre oculto. ¿Ves? Que es la unión del emperador y la estrella. La unión de la pareja padre-madre. Y tú estás buscándola. Y tú sientes aquí, en el 16, es como una... El padre se fue, ¿ves? La corona se está como cayendo. Y aquí los hijos están sueltos. El hijo y la madre están sueltos. ¿Ves? Entonces, hablas de la separación, si no real, física, la separación emocional de tus padres. Y mental, quizás, ¿ves tú? Y debajo estás tú, con tu mujer actual. Y el fantasma de tu madre, que es muy activo en ti. Y el deseo de encontrarte con esa madre. ¿Ves? Te lo dije todo tan rápidamente, ¿no? Pero, así lo vi. Y yo debo decir que yo he estudiado mucho el tartamudeo. Porque es una carga nerviosa muy fuerte. Es un problema social, de comunicación social. Es un problema de incomunicación. Y como tú, en este tarot, estás solo con el arquetipo materno, ¿no es cierto? Es importante en ti. Para terminar con el tartamudeo, que te hace, en cierta manera, un poco sentirte inferior socialmente. Porque se nota que tú tienes un problema, apenas hablas. Ese problema que tú tienes, ¿no? Yo digo que ese problema es la falta de un padre que te haya dado la seguridad en ti mismo, como un padre debe darla. Eso es lo que yo creo. Entonces, voy a ir directo a lo que yo quiero hacer contigo. Si me equivoco en todo lo que te he dicho, escríbeme una carta, escríbemela, diciéndome que te equivocaste en esto, en esto, en esto. Y sin ningún compromiso te voy a volver a leer el tarot. No tienes que colaborar con la película, con nada. Si no es lo que te estoy diciendo, yo puedo errar. No soy un gurú, no soy un ser sobrenatural, un brujo. Soy un ser humano, artista, que cree que el arte es ayudar a los otros también. Y creo que te puedo ayudar. Mira, vamos a hacer algo. Tú me estás viendo, ¿no es cierto? Estás frente a mi imagen. Concéntrate en tu boca. Concéntrate en tu tartamudeo. Concéntrate. Haz lo que te digo, por favor. Vamos a hacer una experiencia. Luego, una experiencia psicomágica. Luego, mírame a mí. Mírame y dame tu confianza y date cuenta que yo soy un ser realizado. Realizado porque tengo esa fuerza. He dado toda mi vida a esto. Entonces, tengo una fuerza que te puede servir. Y por eso me consultaste. Ahora bien, yo voy a estirar mi mano hacia ti. Concéntrate en tus testículos. Concéntrate en tus testículos. Esa parte que se queda adolescente. Voy a centrar en tus testículos. Tus testículos que no tuvieron. Un padre que los sostuviera. Imagina que mi mano, en este momento, está sosteniendo tus testículos. Y concéntrate ahí. Y absorbe mi fuerza. Que es la fuerza del padre que no tuviste. Que es la fuerza de tus abuelos. De tus bisabuelos. Y de tus tatarabuelos. Absórbela en ti. Y ya ola. Sin vacilar. Porque tú tienes esa fuerza. Tienes esa fuerza. Espero tu carta. Muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias. Por colaborar conmigo también. En Psicomagia. Un arte para sanar.